Bueno, Cristiano Guarrecino acaba organizando esta maratona, hace instantes nada más, acaba de llegar en las últimas personas, ¿no?, de estos 8 kilómetros. Sí, la verdad que muy contentos por la convocatoria que hubo este año, cada día se va superando y vamos teniendo un poquito más de gente. Y bueno, hoy el día también nos ayudó, nos acompañó por ahí un poquitito de viento, pero los corredores que vienen y eligen esta disciplina ya están acostumbrados a entrenar en distintas circunstancias, así que súper contentos. Y también, bueno, corredores de otras partes de la costa, ¿hubo gente que es turista, se acercó y se anotó? Claro, sí, de hecho la ganadora de las mujeres, de las damas, es una corredora de Lanús, tenemos gente de GES, el de Pinamar, distintos lugares del mismo partido de la costa. Y de a poquito va tomando más difusión y bueno, y más contentos por la convocatoria. Bueno, mientras ibas haciendo los anuncios de quienes llegaban, ¿puede ser que alguien haya venido a Parachusmear y terminó corriendo? Sí, sí, tal cual, como les decía. Había un hombre que salió a correr un fondito, un fondito se llama los días domingos cuando salen a correr distancias largas, varios kilómetros, y se enteró de la carrera y dice, bueno, ahí llamo a mi esposa y la voy a correr. Y terminó corriendo los ocho kilómetros y llevaba ya creo que ocho kilómetros y metió ocho más a buen ritmo, le fue muy bien, así que se va doblemente contento esa persona. Muy bien, el turismo también disfrutando y apoyando esta fiesta nacional. Exactamente, sí, el objetivo justamente es juntar un poco de fondos y recaudar para ayudar para la fiesta nacional de la Corvina Negra, así que todos se han clemente unidos para un mismo objetivo. Muy bien, bueno, gracias por estar presente y ser parte de esta organización. No, no, por favor, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir más el evento. No, 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 no.